Mientras tanto, continúa la guerra en Siria y como decía Pedro Brigueira ayer, Francia planea sobrevolar justamente esa zona. Fue lo que hicieron, efectivamente, lo que ellos llaman misiones de reconocimiento. Aviones franceses sobrevolando Siria, por supuesto, sin autorización de Naciones Unidas y por supuesto, sin autorización del gobierno sirio. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, según lo que dicen los propios miembros del gobierno francés, están tratando de comprender lo que está pasando, como si desde un avión se pudiera comprender lo que está pasando. Y además, cuesta mucho dinero cuando al lado de Siria hay un pequeño país, el Líbano, que ya tiene a miles de refugiados sirios y además que recibió en el pasado a miles de refugiados palestinos. Todo ese dinero podría ir a ayudar justamente a los refugiados palestinos o sirios que están en el Líbano. Sin embargo, la propuesta francesa es otra. No solo francesa, porque ya en varios medios de comunicación en Europa y principalmente en España están diciendo hay que intervenir en Siria. Es lo que plantea hoy en un editorial, por ejemplo, el diario La Razón de España. Es todo lo contrario a lo que piensa en el Líbano, por ejemplo, donde lo que están planteando es que no hay que intervenir en Siria. Y la pregunta es intervenir para qué, al lado de quién. Porque la pregunta es si hay que apoyar al gobierno sirio. La inmensa mayoría de los gobiernos en Europa dicen, no, no, no queremos nada con Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Desde la cancillería austríaca dijeron, pero no, tal vez sí hay que hacer algo con él, porque el principal enemigo es otro, el denominado ISIS. Es decir, aquel que algunas potencias europeas ayudaron económicamente y militarmente para combatir al gobierno sirio. Esto es muy complejo, efectivamente. Y si dejaran de venderle armas no sería más fácil que hacer todo esto. Y probablemente sería un poquito más fácil y probablemente podrían ayudar más a los refugiados. Claro, porque están los efectos colaterales en caso de que bombardeen y empiezan, digo, efectos colaterales, matar niños, tirar bombas. Los famosos efectos colaterales que hemos visto mucho en Afganistán, efectivamente. Gran parte de los refugiados que hay en Afganistán o de Irak e incluso de Siria, en menor medida de Siria, tienen que ver con los bombardeos de los norteamericanos y de potencias de la OTAN, efectivamente. Pero no es eso lo que se están planteando. Es una respuesta que parece indicar a los franceses, ven, estamos reaccionando. Además, es nuestra forma de decir, esto nos va a garantizar, no solamente que no vengan refugiados, sino que vengan terroristas. Es todo extremadamente confuso. En síntesis, lo que no quieren es recibir más seres humanos. No importa el nombre que le pongamos, refugiados, inmigrantes, con papeles, sin papeles. Es todo lo contrario a lo que está planteando el Papa Francisco.